¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en la colina de Nervión. Hoy analizamos la guerra en los despachos del Sevilla Fútbol Club. Pero antes no olvides suscribirte y darle a la campanita a nuestro canal de YouTube. Si es que así no te vas a perder ninguno de nuestros vídeos. Venga, suscríbete si es que es gratis. Ahora sí, ¡dentro vídeo! El actual Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club pasa por uno de sus peores momentos en cuanto a estabilidad se refiere. Aunque lo deportivo ya ha vuelto a hacer historia con la clasificación para Champions y la consecución de la Sexta Europa League. Los actores principales dentro de esta guerra son el actual Consejo de Administración, con Pepe Castro y José María del Nido Carrasco a la cabeza, Carolina Ales, Accionistas Unidos, Andrés Blázquez al frente de la denominada Sevillistas Unidos 2020 y vehículo de inversión del Fondo Norteamericano 777, y el expresidente José María del Nido. La guerra comenzó en el mes de julio cuando la figura de José María del Nido Benavente volvía a acopar las portadas de los diarios deportivos. Su plan para hacerse con la presidencia del Sevilla había comenzado. El expresidente, que abandonó el Sevilla en 2013 por sus problemas penales, transmitió su intención de apartar a su hijo José María del Nido Carrasco. El pacto por la gobernabilidad del Sevilla Fútbol Club hasta ese momento vigente y firmado en 2019 ha caído en saco roto. Ante esta declaración de intenciones del exdirigente sevillista, las reacciones desde los Accionistas Unidos, los pequeños accionistas del Sevilla Fútbol Club, también se produjeron, decantándose por el apoyo a la gestión de Pepe Castro. El expresidente Rafael Carrion también se opuso a las intenciones del expresidente, quien avisó del peligro del grupo americano, quienes no son sevillistas como el resto de accionistas. José María del Nido siguió adelante con sus planes de realizar movimientos para cambiar la dirección del Sevilla, con un comunicado en el que anunció la solicitud formal al actual Consejo de Administración de la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. El objetivo de esta Junta no es otro que remover el actual Consejo y destituir a José Castro como presidente. Sin embargo, del Nido admitió que, de ser así, él no formará parte del Consejo de Administración y su única voluntad viene motivada únicamente por su amor al club y a la entidad. La mala relación entre José Castro y del Nido es latente y la división en la carrera por la presidencia del club de Nervión llevó incluso a rechazar la invitación a la final de la Europa League de Colonia, a la que estaban invitados los máximos accionistas. Sextos movimientos salió al escenario un actor principal dentro de esta guerra. Llamado comúnmente los americanos, el grupo 777 Partners está detrás del paquete accionarial Sevillistas Unidos 2020. En su nombre, Andrés Blasquez concedió varias entrevistas y dejó clara sus intenciones de revocar el actual Consejo, dejando clara la viabilidad de un gobierno junto a del Nido y su intención de un proyecto basado en la renovación del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, la expansión de la marca Sevilla Fútbol Club y Alianzas para controlar la cantera de equipos en otros países o incluso la adquisición de equipos en mercados estratégicos. Además, cuestionó los números y la gestión económica actual, a quien acusó de haber aumentado la deuda del club. Las reacciones desde la actual presidencia no se han hecho esperar y en la presentación de Óscar Rodríguez como nuevo jugador sevillista, Pepe Castro se defendió con estas declaraciones. Mire, reiterando que en este momento a los sevillistas lo que nos interesa es la final de dentro de 16 días, le diré que si usted cree o algún sevillista cree que este equipo que es referente en España y en Europa, que ha sido cuarto con los mismos puntos de tercero en una liga tan dura y tan competitiva como la española y campeón de la Europa League, ¿de verdad alguien cree que tenemos un problema económico? Yo creo que no lo cree nadie. La reacción de Carolina Alés, hija del expresidente Roberto Alés, y al frente de su paquete accionarial también se produjo. La consejera pidió sensatez, pero aseguró que trabajarán para seguir controlando el club porque a su juicio jamás el Sevilla Fútbol Club ha estado tan bien representado por todas las familias que lo componen. Te espera un final de 2020 en el que la estabilidad no va a ser la que reine dentro del Sevilla Fútbol Club precisamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pero antes de irnos queremos preguntarte, ¿con quién vas en esta guerra? ¿Quieres que vuelva del nido o que siga a Pepe Castro? Os leemos en comentarios. Y no olvidéis suscribiros a La Colina de Nervión en YouTube. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!